Hola, bienvenidos a todos a esta presentación. Es un placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es David Flores, soy diseñador de interiores. Soy socio fundador de la empresa Arquitegma Perú, que es una empresa familiar en la cual nos dedicamos al diseño e ingeniería en madera. Voy a compartir un tema en particular. Voy a hablar sobre la importancia del diseño estratégico aplicado a proyectos de mobiliario para espacios residenciales. Vamos a ver algunos principios básicos. El diseño es tal vez la fase más importante de la fabricación de una serie de muebles. Aunque estas series no se compongan de gran número, lamentablemente en nuestra industria son pocos los fabricantes que han formado a diseñadores, que además de concebir el aspecto externo, es decir, el aspecto estético, despiecen el modelo buscando una conjunción de su más fácil mecanizado.